La gobernación del Cesar a través de la Oficina Asesora de Paz realizó el primer Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos. La paz es una construcción de todos. En la paz tenemos nosotros que estar todos los entes, estar unidos para la construcción de paz. Estos consejeros de paz en el Departamento del Cesar, es un evento organizado precisamente por este Comité Departamental de Paz, donde están todos los actores, están personas de la población civil, desde el punto de vista institucional también, y la idea es establecer algunas estrategias buscando la misionalidad del nuevo gobierno nacional. El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere hacer énfasis en la construcción de paz desde el territorio. Nosotros en el Departamento del Cesar establecemos algunas plataformas con el objeto de tener claras ya algunas líneas en la construcción de paz en el Departamento del Cesar, con estos diálogos que se pretende el gobierno nacional establecer con grupos como el ELN, que tiene asiento en el Departamento del Cesar. Para nadie es un secreto la presencia del ELN en Curumaní, en Pailita, en Pelaya, en todos estos municipios, y establecer sería importante la construcción de paz con estos grupos, y el gobierno departamental del Cesar se suma precisamente desde el punto de vista territorial a esa propuesta.